Así que bueno amigos, estamos listos para nuestra primera magia de hoy. Recuerden, transmisión número 77. Tenemos un invitado desde España. ¿Qué más? Ya hicimos más de 150 trucos sin repetir ninguno. Si quieren ver alguna de las transmisiones, se conectan a Instagram y GTV. Y si no, si quieren ver las primeras, que ahí no están porque Instagram no dejaba bajarlas, y yo las bajé igual, y las subimos a YouTube. Están en el canal de YouTube de Rayvencito. Así que entren, ponen en YouTube, Rayvencito, listo. Y ahí están todas las transmisiones, absolutamente todas, con todos los amigos de Latinoamérica que nos visitaron y de España. Primera magia que preparé para ustedes, es hermosa, voy a hacerla de pie. Creo que no hace falta quitar los comentarios. Vamos a probar, probemos, es apenas cuatro cartas. Creo que se va a ver bien acá. Sí, voy a hacer una pregunta, un poquito así, me parece que se va a ver bien. Son los cuatro haces de una baraja, nada más que eso. Voy a hacer una pregunta y yo mismo voy a decir la respuesta, porque ¿cómo se hace para que una carta que está mirando para abajo, como estas, mire para arriba? ¿Cómo se hace? Bueno, se da vuelta. Qué gracioso que soy. Bueno, eso, claro, si yo la doy vuelta con la mano no es magia. Para dar vuelta las cartas con magia hay que chasquear los dedos. Entonces, si chasqueo mis dedos, miren bien, tenemos una, dos, tres y cuatro, y el haz de diamante se dio vuelta. El haz de diamante se dio vuelta. No dejen de mirar, porque ahora chasqueo los dedos, sin tocar, eh, chasqueo los dedos, y ahora tenemos el haz de trébol dado vuelta. Muy bueno. Miren, dejemos el haz de trébol como estaba. Ahora chasqueamos los dedos y veamos cuál es el de corazón dado vuelta. Genial, genial. ¿Lo vieron? Ahí está, miren, para que lo vean bien, ahí está. Dejamos todo como estaba, todas las cartas mirando para abajo, y ahora sí, esta magia que nos regaló el maestro Dye Vernon. Miren, allí va. Él nos enseñó a girar los haces, el maestro Dye Vernon, el último haz. Muy bueno. Qué lindo. Gracias al maestro canadiense que nos dejó tantas enseñanzas. Qué bueno. ¿Les gustó? Díganme si les gustó. Lo estuve ensayando para ustedes, eh. Hola, amigo. Hola, Revencito, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué lindo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, aquí estoy, con muchas ganas de estar un ratito contigo, ahí en Argentina. Qué lindo. Bueno, vamos a presentarte formalmente. Desde España, desde la ciudad de... Yo vivo en Murcia. Desde Murcia, Guillermo Avilés. Ahí está. Te damos un aplauso. Aplausos para vos. Muchas gracias, Guillermo. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a contarles a todos que nosotros no nos conocíamos desde antes de la pandemia. No nos conocíamos. Nos conocimos durante la pandemia a través de la virtualidad, a través de un campus, de un campus virtual de magia infantil que se hizo en España. Me invitaron y ahí empezamos a conocernos. Así que fue hermoso para mí participar en el campus que organizaste vos y los amigos que te acompañaron. Bueno, así que muchas gracias, muchas gracias. Fue muy lindo y fue un placer conocerte. Uno se pone contento cuando encuentra afinidad con alguien, como es el caso contigo. La gracias te la doy yo a ti, Reivencito, por estar con nosotros en ese campus virtual online. Que fue una pasada y la verdad que sí, que a partir de ahí hicimos muchas amistades, sobre todo al otro lado del charco, como se dice aquí. Y ha sido maravilloso de conocer a tanta gente. Y yo la verdad que estoy muy, muy contento y muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Y no paras de trabajar, porque sé que estás trabajando todo el tiempo. Estás ahí con tus trabajos que van surgiendo, a pesar de que estamos siempre con una dificultad nueva, ¿no? Sí, te cuento. Bueno, el mes de diciembre aquí al principio pintaba mal, ¿no? Porque con la incertidumbre, pues claro, no sabíamos qué iba a pasar. Porque aquí en diciembre se celebran muchas fiestas de colegio, ¿no? De Navidad, hay muchas fiestas en los colegios. Pero nadie llamaba al principio. Y a última hora, pues bueno, hubo ahí seis días que, bueno, entre colegio y alguna cosita más, pues se salvó. Se salvó el mes, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que sí he podido tener la suerte de tener algún trabajito bueno. Y poder hacer más plantas de los niños. Bien, qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Y compartimos hace muy poquito una función muy especial. Para unos, casi unos niños, estos que organizaron esa función tan linda de Colombia. Sí. Fue curioso porque me escribieron, ellos conocían mi canal de YouTube, que aprovecho para decirlo. Tengo un canal en YouTube, se pone Magia Infantil. Pues tenéis ahí mi canal de YouTube donde comparto algunas ideas de Magia Infantil. Sigue corrido, Magia Infantil. Sí, debe de salir, debe de salir del canal, saldrá mi cara. Y bueno, y si no sale del canal, saldrá algún vídeo. Y ya pues, si te interesa, te puedes suscribir. Y ellos me conocieron allí y me escribieron. Y me pasó lo mismo que a ti. Yo estaba y digo, estos chicos, me mandaron un audio. Digo, oye, estos son jovencitos, estos niños. Y les escribí y tal, me contaron la idea. Y digo, venga, claro, les íbamos a echar una mano. Y fue por una muy buena causa, la verdad que sí. Y fue muy divertido también. Sí, les contamos brevemente a los que, para que sepan de qué estamos hablando, porque lo decimos con entusiasmo, pero no lo contamos. Son dos chicos de Colombia que organizaron una pequeña convención. Organizaron ellos para, una pequeña convención como para estar conectados desde distintos países haciendo magia. Y todo lo que cobraban en ese Zoom, todo lo que cobraban era exclusivamente para comprar regalos para un barrio de chicos muy, muy carenciados. Así que eso fue genial. Fue genial. Y nos sumamos todos. Todos dijimos sí y los ayudamos. Y después descubrimos que eran niños. Niños, ¿no? Eran magos haciendo algo. Y seguimos con Guillermo Avilés, desde Murcia, desde España. ¡Qué lindo! Y podemos pedirte, podemos pedirte una magia que nos compartas. Claro que sí, por supuesto. Bueno, primero también quiero, quiero darte las gracias por invitarme a este programa, de verdad, de corazón. Para mí es un placer estar aquí y compartir mi pequeña magia contigo, ¿sí? Voy a hacer algo, un momento muy especial. Voy a hacer algo muy especial. Que hace mucho tiempo, un mago muy viejo, que ya no está entre nosotros, me dio este cofre. Y dentro hay algo muy especial que me dijo, valga la redundancia, que solamente voy a sacarlo en momentos puntuales. Y yo creo que hoy es uno de ellos, ¿sí? Voy a abrirlo. ¿Quieres ver, Reyvencito, lo que hay aquí dentro? Sí, claro. Claro que sí. Por favor. Bueno, bueno, en realidad no es gran cosa, pero es un trocito de, a ver si lo cojo por aquí, así, 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 así. Un trocito de papel, ¿eh? ¡Guau! Mira, por delante. Además, te has dado cuenta, Reyvencito, que lleva unas letras japonesas o chinas, no sé exactamente lo que son, ¿sí? Sí. ¿Sabes lo que pone? Mira, te explico, pone, Reyvencito. ¡Qué bebé! Muchas gracias, qué detalle. Sí. Bueno, en realidad no sé lo que pone, pero lo que sí que sé es que este mago me dijo que este papel era un papel irrompible, que no se rompía. ¿Tú lo crees, Reyvencito, o no? No sé. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Vamos a hacer la prueba aquí, si nos están viendo los niños y las niñas, los papás y las mamás. Atención, amigos y amigas, el papel que no se rompe... Uy, perdón. Disculpa un momento. Bueno, vamos a ver una cosa. Quizás cuando no se rompe... ¡Qué desastre! Quizás cuando no se rompe es cuando... Se juntan dos, a ver, a ver. Ahora sí, de verdad, niños y niñas, papás y mamás, el papel que no se rompe... Tú, tú, tú... Bueno, mira... Vaya papeles que... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Reyvencito. Quizás cuando no se rompe... Pero si no se rompe cuando se juntan cuatro, porque ahora es más grueso y ya no se rompe, mira. Niños y niñas, papás y mamás, el papel que no se rompe... ¡Ay, ay, ay, ay! Se rompió. Bueno, mira... Vaya desastre que se ha roto entero. Yo creo, y estoy convencido, de que si mi amigo el mago me dijo que esto era un papel irrompible, debería ser por algo. Fíjate muy bien de mi mano. Debe ser muy cerquita de la cámara, ¿sí? Si mi amigo el mago me dijo... Vaya, que se ha roto entero. Que esto era un papel irrompible, debe ser porque... Porque si uno soplá así, creo... Que el papel, efectivamente, no se rompe por delante. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Y acabo de activar los comentarios, porque estaban cerrados desde hace un ratito. ¡Qué bueno! Volver a guardarlo así, muy, muy, muy... Muy como estaba antes, y guardarlo para la próxima ocasión especial, que puede ser el cumpleaños de cualquier niño o niña. ¡Ah! ¡Genial! ¡Genial! Ahí te están mandando felicitaciones. ¡Mirá! ¡Uy! Un montón. Alex Ruiz Showman dice, excelente. Blacky de la Biela también. Y muchos comentarios que no pude leer antes, ¿eh? Que se... Ya cuando... ¿Sabes qué me ha pasado, Reyn? Y yo estaba en mi estudio. Esto no es mi estudio, esto es mi habitación donde duermo. Y me ha pasado que ahí no me llegaba bien el internet. Y he tenido que salir corriendo, improvisando hacia arriba, a la habitación de arriba, ¿vale? Lo digo porque... Bueno, por el caso el decorado está un poquito... Pero bueno, ha sido por eso, ¿no? Pero, oye, quiero enseñarte otro truco que este... Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Esto te va a encantar también. Y además solamente... Voy a utilizar, no sé si se ve bien aquí, tres cartas. Ni una más ni una menos. Se ve bien, ¿no? Una, dos y tres. Pero esto es increíble. A ver si se logra ver bien así esto, ¿no? ¿Qué se ve aquí, Reyncito? A ver que vamos... Oye, es una rana. Muy bien. Si te fijas bien, Reyncito, lleva una corona. ¿Sabes por qué? Porque un día fue un príncipe muy guapo. Como tú. Y una bruja malvada le echó una maldición. Y está esperando que un niño o una niña o un mago como yo le dé un beso. Pero yo no se lo voy a dar. Pero yo lo que te fijas muy bien también en las ancas que tiene la rana. Porque hace algo increíble, mira. Podemos coger la rana y colocarla aquí debajo, ¿no? Se ve por ahí. Y fíjate como sus frutas salta otra vez arriba, ¿eh? Es increíble. Está maravilloso. Ya. Se puede volver a repetir. Mira, podemos coger la rana. La rana príncipe. Me pongo así un poquito, a ver si se ve así mejor. La rana príncipe se coloca por la parte de abajo. Y yo no sé por qué, pero siempre salta arriba. Es maravillosa, ¿eh? La rana esta. Y se puede volver a repetir. Mira, cogemos la ranita. La ponemos muy clarito aquí abajo. Y otra vez salta aquí arriba. Increíble. Pasillazo. No. No. Quizás no le gustó mucho. ¿Qué pasó? No. Yo sé que tú eres un tipo listo. Eh, no. Bueno, es que no habrá tal vez más de una rana. Ay, yo sabía. Es un tipo listo. Efectivamente, Rivencito. Yo estaba esperando que me lo dijera. Todos los niños y las niñas me lo dicen. Efectivamente puedes ver que tengo una rana por aquí. Otra rana por aquí. Y otra rana por aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? ¿Qué? Porque son iguales, pero no son ranas. Es un mono. Es un mono. No, Rivencito. Un mono. Pero, ¿de verdad suena feo? Un mono. No. No, no. Quizás es mono. No. Espera, espera, espera un momento. Disculpa un momento, Rivencito. Es mono. Bueno, debe haber una rana. Espérate, espérate. Perdón. Quizás la rana está por aquí. Sí. Quizás la rana está aquí. Está aquí. Bueno. No, espera, perdón. Disculpa un momento, Rivencito. Se ve que la rana se quedó abajo y ahora... Espera un momento, que esto... A ver. Si esto es un mono y estar aquí también es otro mono y estar aquí también es otro mono... ¡Ah, ya! ¡Ah, claro! Ya sé. Efectivamente porque ahora tengo tres monos. Mira. Uno. Maravilloso. Otro mono. Y otro mono. ¡Ah! La magia tiene eso, ¿no? ¿Cómo? Mira, no puede ser lo que estoy viendo. No, son tres puercos. O sea, es un puerco. A ver, Rivencito, te permito que me llamen mono, pero que me llamen puerco ya. No, porque... No, no, a ti no, Guillermo. No, no, no. Que las caras... ¡Ey! Puedes mirar hasta que tenés ahí. ¿Qué es? Esto ya me está... A ver, me acerco un poquito aquí que se vea. Espera, no puede ser si este es un cerdito y esta de aquí en medio también es otro cerdito y esta de aquí abajo también es otro cerdito. Esto no puede ser. Mira, yo creo que tenemos que hacer magia todos los asichas, que eran un poquito los de los asichas, que eran los rivencitos. Y tiene que haber equidad, ¿eh? Tiene que haber efectivamente un cerdito, pero también debe haber una rana y un mono. ¡Genial! ¡Qué maravilla! ¡Es maravilloso! Ahí acabo de activar los comentarios que los cerré para que no taparan tus manos. Ahí la tenemos a Silvana. Silvana, mi amor, que acaba de unirse, que pudo conectarse. ¡Impresionante, Guillermo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Señal! Bueno, me alegro mucho, pero tengo algo, tengo algo, Rivencito, que esto creo que... A ver si se puede ver un poquito la mesa. Bueno, si no se ve, no pasa nada, porque realmente no hace falta. Pero bueno, el otro día estuve viendo el programa del mago de Hogwarts, que estuvo aquí también contigo. Y dice una cosa con unas bolitas de esponjas que se hacían pequeñas, ¿no? Digo, ¡qué maravilla! Era genial, las rompía, pero bueno, me encantó. Y yo pensé, digo, Guillermo, tú tienes que hacer algo así parecido. Digo, hoy con Rivencito, bueno, voy a hacer algo, mira. Bueno, tú sabes que, bueno, ahí como se llama allí en un mazo de cartas, ¿sí? Pues tiene cartas diferentes, ¿no? Ahí tenemos a Gloria desde Barcelona. Mira, Gloria desde Barcelona acaba de sumarse. Lorenzo Pedemonti, nuestro amigo de la entidad mágica argentina. Lorenzo Pedemonti. Qué lindo. Ahí Gloria dice, dos grandes magos nos mandan saludos. Perdón que te interrumpí, Guillermo, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Estaba diciendo que, bueno, como puedes ver, que en una baraja de hay cartas, pues, diferente, ¿no? Sí. Incluso puedes hacer florituras, ¿no? Como estas, puedes hacer un abanito y darte un poquito de aire así cuando hace calor, ¿no? Aunque aquí no hace mucho calor, pero bueno. Pero también he descubierto, Reivencitos, ¿se ven mis cartas ahí? ¿Se ven las manos? Sí, vamos a cerrar los comentarios para que se vea bien. Ahora sí, perfecto. Pero también he descubierto que estas cartas, mira, si apretas así un poquito, a veces da la sensación que se hacen un poco más pequeñas. Bueno, te voy a explicar porque si las acerco así en la cámara, bueno, se verían como normales. Pero mira, voy a sacar una de las de antes para que veas... Mira. ¡Guau! ¿A qué divertido esto? Pero lo bueno que tiene es que también se puede volver a hacer, se puede repetir, mira. A ver si sale, a ver, con un dedito así. A ver. Otro apretón y... ¡Fijate el Revencitos, qué maravilla! ¡Veja, no es pequeña! Todo es una maravilla, ¿eh? Mira. A ver, otra aquí que se vea. Mira. ¡Guau! ¡Qué sitio, eh! ¡Guau, maravilloso! ¡Qué impresionante! ¿Quieres otra más o lo dejamos de aquí? Sí, me encantaría, pero se podrán. Ya están muy pequeñas, ¿eh? Te explico, Revencitos. Mira, cuando hay muchos niños, ¿sabes qué digo? Que me animen. Y ellos dicen, mira, te explico. Tú como eres un niño también, pues me decís, mira. ¡Guillermo! 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 ¡Illermo! ¡Illermo! ¡Guillermo! 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 Mirad cómo te doy. Impresionante. ¡Qué lindo! no te digas que no están bonitas las cartas así de pequeñitas sí claro que sí pero yo sé lo que estás pensando tú quieres que todavía las hagas más pequeñas, ¿verdad? pero no creo que puedas porque esas son muy pequeñitas claro, es que para hacerlo así no hay que apretar, mira es importante que se vea por delante y por el tras para hacerlas un poquito más pequeñas no hace falta apretar, mira, con un dedito fíjate bien, ¿eh? ¿se ven ahí mis manos? mira no sé si se ha podido apreciar, pero fíjate qué cosa más qué cosa más bonita, mira qué cosa mira, mira al principio ya eso ya es un madre mía mira qué lindo, mira qué lindo de verdad que es que me las como bueno, como me las no porque pero no, Rivencito, no sé lo que estás pensando Rivencito sé lo que estás pensando venga pero no lo hago lo intento a ver dicen ¿se puede hacer más pequeñas? no puede ser se puede intentar dicen y si te concentras un poquito mira sí sí las apretas así y das un poquito de aire las cartitas se hacen tan pequeñas tan pequeñas que ya ni se ven ¡ay! ¡qué lindo! ¡qué lindo! por favor Guillermo ¡qué linda es tu magia! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ahí puse los comentarios porque todo el mundo debe estar escribiéndote así que ahora van a empezar a aparecer un montón de comentarios de lo que hiciste recién y de alguno anterior también porque los tengo que cerrar para que se te vea bien ¡qué bueno! ahora van a empezar a subir comentarios grande Guillermo dice Gloria desde Barcelona ahí ya van a empezar a aparecer más comentarios ¡oh! gracias alguien más alguien de más atrás que te estaba diciendo Marimal te mandó aplausos ¿quién más? ahora ya van a aparecer más comentarios bueno ya van a ir subiendo genial Guillermo te dice Marimal y bueno ahora van a empezar a aparecer mientras estaban cerrados los corazones se hacían así salían ¡guau! la forma que tienen de decirnos que les gusta lo que estás haciendo Mago Ariel de Uruguay te dice Guillermo Ariel ha sido otro de los que he conocido y como tú pues me enamoré de él aunque bueno que yo deseo decirlo pero es la verdad ¡qué lindo! gracias Ariel por estar conectado ¿saben qué pasa Reivencito? que aquí ya es un poco tarde bueno tarde no es tarde pero es casi la hora de la cena y para despedirme de vosotros voy a hacer algo muy especial voy a remancar un poco yo no sé a ti que te gusta cenar Reivencito algo en especial que te guste para cenar o tomar así no sé que puede ser algo algo práctico tal vez una hamburguesa podría ser algún refresco alguna gaseosa algo fácil algo así ¿no? yo voy a hacer aparecer algo a ver un momento que es que como estoy aquí en la habitación me voy súper rápido mira yo te voy a decir se ve bien el pañuelo ¿no? perfecto sí va a aparecer algo mira no es una broma es una broma no de verdad mira un huevo yo me gusta cenar un huevo si es posible frito me encanta mira nada por delante y nada por detrás mira el pañuelo Revencito mira una dos ¿has visto? ¿has visto? mira 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 un dedo no pero salió la lluma por lo menos ¡ah! ¡qué malo! ese me lo regaló Caíto me lo regaló Caíto adelante Caíto también bueno bueno creo que es Caíto sí, sí puede aparecer un huevo ya de verdad fuera de broma mira ahora ya sí fíjate bien ¡ah! ¡veracadabra que aparezca! ¡uh! mira Revencito aquí está ¡uh! 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 pero no es un huevo ¿qué es eso? ¿un tomate? sí espera perdón perdón Revencito tomate no hoy no quiero el tomate da igual da igual no pasa nada probamos otra vez ¿vale? ahora ya así niños y niñas ahora sí abracadabra que aparezca ¡ahí está mira! ¡uh! ¡uh! otra vez es que no sé no, no, no quiero tomate pero bueno da igual no pasa nada no pasa nada se puede insistir a ver niños y niñas que aparezca un de verdad ahora sí un otro tomate no, mira de verdad da igual ya sí que de verdad a la una a los dos que aparezca un mira no quiero tomate ya de verdad ahora sí aparezca un huevo por favor aparece un un tomate creo creo que esto es por algo seguramente si el tomate reincide es porque quiere que me lo coma pero bueno voy a hacer una excepción que la verdura es muy buena hay que comer verdura pero bueno para comer el tomate reincito con tu permiso le voy a echar un poquito de sal que tenía preparada para el huevo frito pero bueno vamos un poquito ¿vale? ahí va parece que lleva un pato aquí dentro ¿qué es esto? es divertido bueno va eh ¿quieren que me lo coma? sí venga va porque eres tú mi amigo está bueno tiene su no 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 Bueno, ahora... ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! Mira, voy a... ¡Qué asco! Reinecito, yo que te dije que iba a cenar esta noche. Un... Un huevo. Bien. Veo que eres un chico que siempre está pendiente. Mira, el tomate se ve, ¿eh? Sí. No requieras más remedio que hacer magia y transformar este tomate... en un huevo. ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi mujer me mata! ¡Uy, uy, uy! ¡Y tú! ¡Aquí lo he pisado el cosquillo! Bueno... Mejor bajo la nevera y saco uno, y me lo bajo mejor porque... ¿Cómo se queda esto? ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Guillermo! ¡Qué linda tu magia! ¡Oh, gracias, Reinecito! ¡La verdad que ha sido un placer para estar aquí! ¿Me podrías dejar que digas una cosita más, sí? ¡Claro que quieras! ¡Claro que sí! ¡Por favor! Un poco tiempo, ¿no? Un poquito... Bueno... A mí... Bueno, voy a hablar un poquito... Solo un poco, ¿no? De mí, como mago. Yo me dedico profesionalmente a la magia infantil. Y digo la magia infantil porque es todo lo que hago, ¿no? Magia para niños. En el 2013 empecé y... Empecé a hacer magia para niños en el 2013. Yo llevo haciendo magia desde el año 2000, unos 20 años. Pero en el año 2013 empecé con los niños y al poquito me enamoré de ellos, ¿no? Y fue una cosa muy fuerte, ¿no? Ya aparté un poquito todo ahí y me centré en la magia para niños, que es mi pasión. Sobre todo el ver las caras de asombro, ¿no? El verlos sonreír. Yo cuando escucho a los niños que sonríen todos, que se ríen a las veces como música, ¿no? Para mis oídos. Y creo que a todos nos pasa igual, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y, bueno... Ese amor me ha llevado a investigar, a estudiar el arte de la magia infantil. Que, como vosotros bien sabéis, no es nada fácil hacer magia para niños. Y más en las condiciones que algunas veces lo hacemos. Porque yo actúo en todo tipo de eventos, como vosotros. Puedo actuar en un teatro un día y al día siguiente puedo estar en una cochera, como se dice aquí en España, llena de niños. O en un patio o en medio de la calle, ¿no? Y, bueno... Pero da igual, ¿no? Da igual donde sea, ¿no? Cuando te viene algo así como un teatro, pues lo disfruta uno, ¿no? El teatro también tiene su cosa, ¿no? Da gusto estar ahí también. Pues lo disfruta uno. Y cuando va a una cochera, pues también, ¿no? Disfrutas cada momento. Y ese amor, pues, me ha hecho seguir estudiando el arte de la magia para niños. Intentar avanzar, ¿no? Todo lo que se pueda. Porque hay un mundo dentro de la magia infantil. Y hay muchas posibilidades, ¿no? Muchas veces veo que muchos magos infantiles hacemos los mismos juegos. Que no tiene por qué ser malos. Pero, de hecho, me parece genial. Porque esos juegos buenos, ¿no? Pero creo que podemos ir un pelín... Podemos ir un poquito más para allá, ¿no? Y, bueno, ahora estoy... Como proyecto que tengo para este 2021, estoy pensando... De hecho, me vino la otra noche, en la cama, a hacer unas sesiones de... Se llama Estudios de la magia infantil, ¿no? Va a ser algo así, por medio de Zoom, para que puedan participar... O Google Meet, porque puedan participar mucha gente. Y, bueno, de momento ahí lo puse algo en el grupo de magia infantil de Facebook. Si todavía no estás en ese grupo, te recomiendo a todos que os apuntéis. Porque se pone mucha información sobre el mundo de la magia infantil. Y, bueno, ahí he dejado algo escrito por ahí. Y, en breve, pues... En breve anunciaré cositas, ¿no? Porque hay muchas cosas que están enterradas del libro. Y, a lo mejor, hay gente que... Bueno, que tiene el libro, que no lo he leído. O, a veces, como yo, que no lo leemos bien. Hay cosas muy buenas ahí, que merecen ser rescatadas y... Y pueden ayudarnos a... ¿Eh? A avanzar un poquito más. Pero no por nosotros, sino por los niños. Para que ellos puedan disfrutar de al máximo. Para que cuando vean a Reivencito, vean a Gloria, vean a... A Lorenzo, digan, wow, esto, 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 esto... Esto es que es una maravilla. Esto, wow, esto lo quiero ver a mí. Y, a mi casa, no lo he cumplido. Por ello. Por amor a eso. Claro que sí. Y, bueno, vamos a estar apoyando... Apoyando todos los emprendimientos que hagas para la magia infantil. Estaré apoyándolos. Ya podés contar conmigo, para lo que sea. Siempre. Siempre. Gracias. Así que, Guillermo... Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos regalaste. Gracias por ese ratito que te robamos al principio para poder saludar a Toti Siliberto. Y tenerte todo este rato. Toda la magia hermosa que nos regalaste. Muchísimas gracias. Fue hermoso. Fue hermoso. Gracias, gracias. Es una bendición haberte conocido. Así que acá seguiremos nuestra amistad. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Los quiero. Abrazo muy grande. Abrazo muy grande. Y, por favor, estos aplausos para Guillermo Aviles desde Murcia. Chao. Chao. Hasta pronto. Ya. Te vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Voy a usar esta bolsita. Déjenme mostrar esta bolsita antes de comenzar. Está completamente vacía. Así para que se vea. Esperen que la pueda dar vuelta un poquitito. Así va. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí dejamos esta bolsita que nos va a acompañar en esta ilusión. Así va. Miren bien. Tengo acá. Tengo acá una magia que a mí me encanta recordar porque fue un juego de magia de los primeros que me hicieron a mí. A mí. Cuando empecé a estudiar en la Escuela Mágica de Fu Manchu en Buenos Aires. Así por los años 80. Y aquí voy a ponerme bien cerquita. En mi. Mi profesor me dijo. A ver. Reyvencito. Si estás atento. Sí. Claro. Vamos a ver si estás atento. Te voy a hacer una magia con cartas. Tengo un 7 rojo. Un 8 negro. Un 3 de diamantes rojo. Un 10 de picas negro. Y un comodín. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Vos tenés que estar atento al comodín. No lo pierdas de vista. Porque vas a tener que elegir una carta. Y si justo tocas el comodín. Perdés. No, profe. Tranquilo. Le digo. Tranquilo. Entonces empezó a mezclar las cartas así. Las mezclo todas. Y me dijo. Una de estas cartas me la voy a quedar para mí. Aquí dentro. Esta carta me la quedo para mí. Esta no la puedes elegir. Digo. Ah. Pero justo. Usted saca una antes de que yo elija. No. Me dice. No la puedes elegir. Bueno. Está bien. Entonces. Digo. Está bien. Si usted dice. ¿Cuál te parece que no es el comodín? Mirá que si elegís el comodín. Perdés. Me dice. La uno. La dos. La tres. O la cuatro. Bueno. Está bien. Me dijo. Te dejo elegir la cinco también. Pero si tocas el comodín perdés. La uno. La dos. La tres. La cuatro. O la cinco. Pero yo. Me dice él. Me dijo a mí. Yo no la elegiría. Y yo pensé que me la estaba diciendo a propósito. Así que le dije. Voy a elegir la cinco. Esta. Me dice. ¿Seguro? Te estoy diciendo que no la elija. Sí. Estoy seguro. Le dije. Yo muy seguro. Muy seguro. Y perdí. Me dio una bronca. Porque justo elegí el comodín. Y me dio tanta bronca que dije. Y muéstreme las otras. A ver. Y cuando me mostró la otra. Era otro comodín. 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 Y no sé cómo hizo. O sea, al día de hoy. Que no sé cómo lo hizo. Pero me quedé sin saberlo. Igual me encantó esa magia. Aunque perdí. Aunque perdí. Pero me encantó. Me encantó. Así que. Va este recuerdo. El juego de magia. Con el que me engañaron. Cuando estaba aprendiendo. Espero haberlos engañado un poquitito a ustedes. ¿Les gustó? Siguiendo al comodín. Bueno. Muchas gracias. Y ahora sí. Amigos. Nos estamos despidiendo. Y tuvimos una transmisión hermosa. Tuvimos el saludo de Totis y Liberto. En el comienzo de la transmisión. Y tuvimos a Guillermo Aviles. Desde Murcia. España. Regalarnos toda. Toda su magia. Así que. Estoy muy. Muy contento. Nos despedimos con el rock de Ravencito. Ahí suena. El rock de Ravencito para todos ustedes. Muchísimas gracias.